porque jehová tu dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyos de aguas y de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y de cebada de vides higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella tierra cuya piedras son hierro y de cuyo montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a jehová tu dios por la buena tierra que te habrá dado que tal familia esta es una cápsula de campeones de los ministerios palabra de honor y de acuerdo al programa de lectura de la biblia en un año yo extraje esta porción de la palabra de dios en deuteronomio 8 versículos 7 al 10 donde hay una promesa maravillosa para ti donde él te dice que él te ha introducido a una buena tierra a esta tierra donde fluye verdad estos arroyos de agua de fuentes de manantiales cuál es esta agua dice jesús verde en la palabra que el que bebiere de él correrán ríos de agua viva así que te ha introducido a este sistema del reino que es donde tú ahora habitas así que yo sé que no somos de este mundo la palabra lo dice si como jesús tampoco es de este mundo estamos aquí con un propósito pero nuestro lugar de residencia es el reino de dios hemos sido introducidos en esta buena tierra donde comemos el pan verdad sin escasez donde no nos falta nada y tal vez tú puedas decir así porque tú no conoces verdad la aflicción o la necesidad por la que yo estoy atravesando bueno pues yo te digo aquí hay una promesa que es para ti si donde tú la puedes tomar arrebatar y declararla en tu vida porque él te ha prometido que él te ha introducido en esta buena tierra y pertenecemos a estos lugares celestiales donde no nos falta nada porque él es nuestro sustento él es el que nos sostiene el que está con nosotros el que pelea por nosotros dice que tú comerás y te saciarás y entonces vas a bendecir a jehová tú eres bendecida ha sido bendecida ha sido bendecido en estos momentos en estos tiempos así que toma esta promesa que dios te ha dado declara decrétala sobre tu vida y sobre los tuyos amado padre celestial yo bendigo la vida de las personas que nos están escuchando señor yo sé que estas promesas son para mí y yo debo de decir sí y amén yo las creo yo las tomo tú me has introducido a esta buena tierra yo tengo el sistema del reino que es jesús en mí y entonces he sido bendecida yo soy próspera yo soy saciada en todas las cosas que yo necesito así que gracias amado padre celestial yo los bendigo donde quieran que estén y nos vemos en la siguiente cápsula de campeones bendiciones yo los bendigo donde quieran que estén y nos vemos en la siguiente cápsula de campeones ¡Gracias!